Y como estaba previsto y también lo anticipamos, vamos a seguir encontrándonos con más voces que en esta oportunidad siguen teniendo diferentes cuestiones para contarnos. También invitaciones que se extienden a este próximo fin de semana. Y desde Venado Tuerto nos vamos a ir hacia una zona, en este caso incluso por fuera de la provincia de Santa Fe, precisamente nos vamos hacia el noroeste bonaerense, que siempre nuestra compañera y corresponsal del canal VerteB, la periodista Marina Pritchard, nos trae información desde toda aquella zona, pero ahora nos vamos puntualmente hacia Arribeños. Y del otro lado tenemos a una artista, que en este caso se trata de Valeria López Vila, a quien ya saludamos. Vale, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, ella acompañada. Ya queremos el nombre, ya queremos el nombre, por favor. Este se llama Eros, es Machito, la hembrita está acá durmiendo abajo, pero yo recién llegó a mi casa, entonces, no sé, imposible que se despegue, porque es una sobra que me ve, así que vino derecho a dormir, upa. Mi vida, Eros, muy cómodo hoy con usted. Bueno, mejor que se comporten de esta manera y que tal vez no empiecen con su coro perruno. No, 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 duermen. Pero miren, es muy tierno, parece un bebé que tenés en brazos. Exactamente. Bueno, Vale, y en este caso agradecerte, obviamente, enormemente por la predisposición, por estar charlando en este momento con nosotras. Y enviamos también un saludo a Matías, que es también uno de los organizadores de esta gran peña, con quien ya hemos podido charlar en otras ocasiones en el VER TV, en otros programas como Noticias en HD. Pero en esta oportunidad tenemos el gusto de poder charlar con vos. Así que, en primer lugar, preguntarte de qué se trata esta peña que estará sucediendo este fin de semana en Arribeños. Sí, en Arribeños, que es la primera vez que voy a estar presente en Provincia de Buenos Aires. Yo, si bien soy de General Belgrano, estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, así que tenemos más o menos unos 330 kilómetros. Así que, bueno, el sábado vamos a estar por primera vez en Arribeños y en esta peña de Horacio Pueblo, que ya tiene poniendo su sello en Arribeños y en la zona, por supuesto, y ya tiene todo un recorrido de muchos cantores, de muchos artistas y de mucha convocatoria, ¿no? La gente que va a pasar un lindo rato a bailar, a divertirse, a conocer gente, por qué no también. Y, bueno, esa es la idea, ¿no?, de que uno pueda también ser parte de todo esto. Agradecerle a Matías, como ustedes lo mencionaron recién, claro que sí, que está detrás de todo esto, todo el tiempo, ¿eh? Un trabajador sin pausa. Vale, te quería preguntar cómo llegaron hacia ti para convocarte hacia esta gran peña folclórica. Hoy, por suerte, tenemos el acceso de las redes, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fácil. A lo mejor antes había que buscar, la búsqueda era un poco más complicada. Pero hoy, a través de las redes, mi página de Facebook, que es Valeria López Vila, o en Instagram, también Valeria López Vila, ahí la gente me escribe, inclusive de distintos medios, organizadores, como en este caso Matías. Y, bueno, así es que pudimos dar con esta fecha, que ya nos queda muy poquito. Ya quedan poquitos días, este sábado 10, presentes ahí en la gran peña Horacio Pueblo, en Arribenios. Ya vamos a avanzar en preguntarte puntualmente sobre tu carrera profesional y lo que ofrecés, pero ¿ya tenés idea con quién vas a estar compartiendo escenario? Sí, está Juanjo Abregüe esa noche. Y, además, por lo que vemos en las redes, y también por lo que me ha contado Matías, por supuesto, la gente va a sacarse ahí las ganas de bailar, de cantar y de pasar una noche media bolichera folclórica. Así que, por suerte, comparto escenario con este cantor que le mete garra y que viene también con una larga trayectoria, con distintos escenarios, recorriendo distintos lugares y, bueno, haciendo un poco el camino, ¿no? Como lo hace uno, en este caso, desde mi lugar, tratando de difundir álbumes que uno va presentando, proyectos y, bueno, dar a conocer un poco el trabajo, ¿no? Porque esto lo disfrutamos mucho, pero no deja de ser también un trabajo y uno apuesta todo el tiempo. Vamos a pedirle a nuestra compañera de controles y, por favor, tiene la imagen, el flyer en general en pantalla para compartir allí. Lo tenemos, muchas gracias. Así aprovechamos en estos primeros minutos a directamente repasar lo que tiene que ver con la realización de toda esta peña folclórica, que es una gran peña folclórica que lleva el nombre de Horacio Pueblo, nada más ni nada menos. Como vos, bien, Vale, decías, en Arribeño, en Buenos Aires, este próximo 10 de junio, en el Salón Comunitario, desde las 21 horas, con la presencia de Juan Abregú, Valeria López Vila, con quien estamos charlando en este momento, y también... Y hay más cantores, ¿eh? Sí, sí, aquí... También más artistas esa noche. Aquí estoy leyendo que habrá muchas, también, agrupaciones que se estarán presentando y los invitamos a ustedes también a poder seguir en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, a la peña Horacio Pueblo Peña, así lo van a encontrar, y un número de contacto es el 341-321-6839, 341-321-6839, para que seguramente puedan indagar más, sacarse dudas y hacer las respectivas reservas, seguramente, porque, bueno, como vos decías, y el flyer así también lo difunde y Matías nos ha contado, es una gran peña folclórica donde también se da un gran servicio de buffet y todo lo que conllevan estos eventos. Pero ahora sí, te preguntamos a vos, ¿cómo fueron los inicios para con la música? Bueno, yo les decía recién, si bien soy de la provincia de Buenos Aires, de General Belgrano, porque a veces se confunden con Villa General Belgrano Córdoba... Tal cual. Empiezo a cantar ahí, ¿no?, en mi pueblo, ciudad, porque ya pasamos los 20.000 habitantes, pero la vida es bien de pueblo, y empiezo a cantar ahí, a ensayar en la Casa de la Cultura, empecé a contactarme con músicos, yo venía igual conectada con la música folclórica porque bailo desde... bailaba, en realidad, desde que era muy chiquita, ¿no? Tenía tres años, más o menos, cuando comencé a bailar y a estar conectada con la música. Pero bueno, después con esto del canto era medio un juego, ¿no? Empecé como a ver un poco de... a ver de qué se trata esto, me divierte, y después fue como tomando forma este camino. ¿Recordás qué edad tenías cuando arrancaste con esto del canto a descubrirlo como un juego? Tenía diez años. Yo la primera vez que estuve en un escenario a cantar fue el 3 de noviembre del año 96. ¡Guau! ¡Qué memoria! Tenía diez años. Con lo cual, bueno, hagan las cuentas de cuánto tengo ahora. Durante todos estos años, bueno, no he parado. Siempre, como toda carrera, esto tiene sus picos. Y bueno, en todo este tiempo, como decías un rato, haciendo materiales, discos antes. Ahora tenemos esta modalidad digital, ¿no? Que es un poco... la época nos brinda esto. Formas para poder difundir nuestra música. Bueno, así como que comencé a cantar ahí en General Belgrano, en localidades vecinas. Nosotros estamos muy cerquita, casi pegados a Chascomús, a Miguel del Monte, a Coronel Branson, más o menos lo que nos rodea en la zona. Y bueno, esto de empezar a conocer el canto más allá del canto, ¿no? Porque es el viajar, el conectarte con músicos, el ver de qué se trata, elegir un repertorio, ¿no? Después empezar a soñar con un material. Ya pasada mi adolescencia empecé... No, estaba en plena adolescencia con la grabación de mi primer disco, locamente. Y bueno, a soñar un poco, ¿no? Y a idealizar también. Porque uno cree que por ahí cuando tiene el disco en la mano, es como que bueno, ya estamos. Claro. Llegamos, ¿no? Y en realidad, está bueno hoy con el diario del lunes, creo yo, decir de que uno tiene que pretender seguir andando. Claro. Es que se trata de eso. Si arribamos a algún lugar, después, ¿qué hacemos, no? Entonces, me parece que apostar todo el tiempo con música, con presentaciones, como en el caso de este próximo sábado 10, en Arribeños, es la idea, ¿no? De andar, ¿no? De seguir andando y transitando el camino de la música y de cualquier proyecto que encaremos. Vale. En toda esta trayectoria que desde muy pequeñita que ya estás cantando, ¿de repente tuviste alguna formación académica o todo fue un mundo que descubriste y, bueno, tenías la capacidad y sos muy autodidacta? Mirá, estudié en el IUNA mucho tiempo, que en realidad hacía la licenciatura en folclore. Era danza, en realidad, folclore y tango. No terminé la carrera, me formé muchísimo ahí porque era muy amplia, muy rica, inclusive la cuestión de los vínculos, venía gente de distintas provincias, estaba buenísimo, era muy rico atravesar todo eso. Pero después, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, si bien tuve varios profesores de canto, yo ya ahora, hace, estimo que 15 años que estoy con la misma profe de canto, sí, más o menos ese tiempo. Todos los miércoles, hoy de hecho me tocó, todos los miércoles tengo mi clase y después cuando voy a cantar o en algún momento que no se puede tengo cosas grabadas. Pero bueno, el tema de formar el instrumento, más que nada de poder manejar uno al instrumento, eso te da otra ductilidad. Claro. Sin duda, es como, bueno, ejercitar un músculo. Es ejercitar un músculo, ¿no? Entonces, después uno sabe cuándo o por dónde ir, cuando por ahí estamos medio flojito de papeles, por una gripe, por lo que sea que nos pasa, porque es la vida. Ahora, bueno, hay otros recursos. Pero la verdad es que sí, la formación siempre estuvo y después nunca he hecho, digamos, academias en relación al canto ni nada de eso, ¿no? Las únicas competencias que las realicé fue cuando era niña, torneo juveniles bonaerenses y después ya me dediqué a esto, ¿no? Primer disco, Locamente, segundo disco, Pasión, que se llama, me dediqué de lleno a hacerlo, a elegir los temas de punta a punta, a elegir los músicos, dónde se iba a grabar, cómo, en qué momento, por dónde se iba a lanzar, digamos, involucrarme más allá del canto, ¿no? Claro. Vale. Porque yo no toco ningún instrumento, entonces era como descubrir también otra parte que es más que importante en todo esto, pero que, bueno, empezás a involucrarte y ahí aprendés. Prueba y errores, ¿no? Por un lado, preguntarte en primer lugar y después seguiremos interrogándote, este próximo sábado en Arribeños, en el marco de esta gran peña folclórica Horacio Pueblo, por lo tanto, como bien recién, según lo que fuiste describiendo, te van a estar acompañando músicos en escena. Sí. ¿Y qué instrumentos son los que requerís como cantante y gustás de que te estén acompañando? Bueno, en esta oportunidad, el sábado voy a estar con guitarra, Pablito, Pablo Ponce en la guitarra, bandoneón, Juan Manuera y en el bajo, Lucas Sommer. Vamos tres, vamos, somos cuatro, digo, vamos tres, son tres los de la formación de este sábado, pero en realidad, mi banda está compuesta por cinco músicos, además de estos tres, la percusión y el tecladista, que también es acordeonista. Pero para esta oportunidad, vamos con Lucas, con Juan y con Pablo, ahí en la peña Horacio Pueblo. Te quería preguntar, para esta gran peña este 10 de junio, ¿con qué repertorio nos va a sorprender Valeria? Bueno, repertorio que yo ya tengo grabado y que vengo, digamos, en cada presentación realizando, cosas que están en mi primer disco, en mi segundo, en el tercero presagio, porque a mí me ha pasado, y ahora estoy presentando el último material, que ya no digo, a veces me confundo y digo disco, ya no es más disco. Este álbum, bueno, igual todos los materiales están subidos a las plataformas digitales, a todas. Pero este nuevo álbum se llama Memoria de Amar, es netamente digital, lo presentamos con un videoclip de un clásico de Horacio Guaraní, Si un día fui tu cantor, que es un video que estrenamos en marzo de este año. Y a mí lo que me sucedió es lo siguiente, durante la pandemia me dediqué sin querer, porque realmente yo no era la persona que no sabía ni las contraseñas de mis redes sociales. Y me pasó que, bueno, con los horarios cambiados empecé a cantar desde mi casa y a las 3 de la mañana, y después de cenar, y qué sé yo, y empecé a hacer videos desde casa y digo, bueno, voy a cantar esta zamba de mi segundo disco y aquel tema de mi primer disco. Y tuve la suerte de que la gente empezó a engancharse y empezó a compartir mi música y los videos que iban subiendo. Entonces, hay muchos discos o canciones que yo canto en los shows en vivo, son temas que yo grabé a lo mejor, ya te digo, hace 10 años, 15 años, en mis primeros materiales, pero que ahora han, digamos, cobrado, digamos, como que tienen otra vuelta. Digo que el tema a veces es en el momento en el que la gente se apropia de ellos, ¿no? Claro. Uno puede grabarlo en el tiempo que sea, pero es el momento en el que a lo mejor la gente los descubre y demás. Entonces, la pandemia me ayudó un poco a esto, ¿no? A reflotar cosas que ya tenía grabadas y que hoy necesariamente tienen que estar en el repertorio porque la gente lo pide y porque por ahí me escriben y me dicen, bueno, vas a hacer este tema, me gustaría que cantes esto, lo otro. Así que, bueno, cosas de mis materiales siempre ahí presentes y, bueno, algún gustito me doy por fuera de eso también. Alguna careta, alguna cosa que me guste a mí. Bueno, porque también creo que es un poco y un poco. Uno también tiene que quedarse un mimo y hacer algo que realmente también lo convoque de lleno, ¿no? Pero bueno, en el camino uno va aprendiendo, ¿no? Creo que en esta parte ya estoy como en un momento en el que selecciono repertorio en tanto y en cuanto me convoque y me conmueva porque creo que de esa manera puedo por lo menos conectarme con el que está escuchando. Claro. Creo que va por ahí. Puede fallar, dijo Tuzán, pero bueno, por lo menos si te va. Vale, podemos asociar entonces que tu repertorio tiene que ver con el folclore romántico netamente o también, como bien vos decías, por ahí tenemos alguna que otra joyita. Sí, sí, hay de todo. Me encantan las zambas, por supuesto, y por ahí tengo más en mi repertorio zambas melódicas o románticas. Te voy a preguntar inmediatamente qué zamba te gusta, así cuando cortamos con vos la vamos a escuchar. ¿Cuál es tu preferida? Memoria de Amar. Memoria de Amar es una zamba que le pertenece a Jorge Emilicota. Ya la buscamos entonces. Muy reconocido, muy, nos ha dejado mucho, mucho en el repertorio que fue clórico, nos ha dejado hace pocos meses y esta zamba Memoria de Amar me comuniqué con él en la pandemia, en el tiempo pandémico, me dijo, mira, la acabo de hacer, fíjate si te gusta, automáticamente me la quedé para mí y la grabamos e hicimos un videoclip que está en el canal de YouTube. Ahí lo vamos a estar compartiendo cuando cortemos con vos te vamos a escuchar haciendo esta zamba. Memoria de Amar que, bueno, Memoria de Amar y tanto lo último que lanzamos es todo subido al canal de YouTube que es Valeria López Vila Oficial, así se llama, ahí se pueden suscribir y mirar todo lo que deseen. Vale, en todo este largo recorrido que venís con la música, ¿has escrito algo? ¿has compuesto algo? ¿Le has dado también la música o simplemente ha quedado ahí? Mira, siempre tengo como esa cosa pendiente. Tengo cosas escritas y les les puse música, lo digo como con tanto criterio porque soy tan cuidadosa en eso. A ver, hay gente que tiene como esta este don de ser cantautor, ¿no? En mi caso soy intérprete, por lo menos por ahora, ¿no? Canto cosas de autoría de otras personas, me gustaría, pero bueno, soy bastante cuidadosa, soy muy perfeccionista, creo que no por cantar necesariamente uno tiene que componer, ¿no? No sé, La Negra Sosa de hecho nos enseñó eso, por ejemplo, pero bueno, me gustaría, sí, es algo que lo tengo ahí como pendiente, pero por ahora tengo todo guardado, no me animo, así que veremos, veremos más adelante. Vale, y preguntarte también, ya en minutos te vamos a liberar para que puedas estar con tus amigos perrunos que allí se ha quedado tan pancho el protagonista, preguntarte en este caso desde hace tantos años como nos decías y desde tan pequeña que comenzaste a involucrarte con el mundo del folclore y no solamente como espectadora o acompañando con lo que siempre ustedes esperan que es la calidez del aplauso, del acompañamiento con la expresión del público, sino que decidiste también ser protagonista y de esta forma hacer y continuar en esta actualidad de esta forma asegurando que el folclore siga trascendiendo. ¿Qué opinión te merece la actualidad en relación al folclore desde adentro, desde el mundo que vos vivís y quizás también para afuera? ¿Qué observás en la sociedad actual? Sí, está buenísimo lo que decís. Siempre hay cambios porque es inevitable. Entonces, pretender que a lo mejor el folclore sea lo que fue hace 70 años atrás o 50 es un poco imposible porque estamos atravesados por la época y por todo lo que nos acontece, nos sucede y nos sorprende la vida misma. Lo bueno es que hay, yo siempre tengo este dicho, donde hay yeguas potros nacen. Entonces, creo que siempre nace algo nuevo, siempre nace algo novedoso, siempre aparece alguien que quiere mostrar su virtud y también la inventiva de lo que se le ocurre a veces en fusiones, así han aparecido también inclusive de géneros nuevos, ¿no? Pero el folclore está ahí y la gente lo banca sobre todo, más allá de nosotros los cantores, la gente lo banca. Lo banca, lo pide, lo consume, hacemos este tipo de eventos o hacen, como por ejemplo Matías, como la peña de Horacio Pueblo y la gente va y va y va a bailar y a cantar y le pone, ¿no? Le pone todo. Entonces, eso es folclore y eso es lo que creo yo que trasciende. Después, en el medio, bueno, sí, habrá gente que a lo mejor hace folclore surero o folclore salteño, ¿no? Tenemos, por suerte, una variedad dentro del género que es muy amplio. Lo importante es que sigue estando y ahí estamos nosotros bancando, me parece, y la gente, y la gente sobre todo. La gente consume folclore y es lo que nos da identidad. Vale, ya que hablás con tanto amor, ¿no es cierto?, de este ritmo tan nuestro, el folclore, ¿cómo nació en Valeria este amor por este tipo de música, de ritmo? Mirá, yo te voy a contar una cosa, cuando era muy chica me cuentan, porque yo no tengo como el recuerdo exacto, yo tenía tres años y en mi casa había, en esa época se escuchaba cassette, ¿no? No había cassette, no había, lejos de todavía aparecer el CD y había un montón de cassette y yo siempre elegía uno color verde, me cuentan esto, ¿no? Y me preguntaban, ¿cuál querés escuchar? elegía el verde, sacaba el verde porque hablaba un poco a medias y el cassette verde era el de Horacio Guaraní. Es muy loco porque en ese tiempo, si bien en mi casa se escuchaba folclore, pero escuchaban un montón de otras cosas, ¿no? Se escuchaba Valeria Lynch, qué sé yo, Pimpinela, qué sé yo, ¿no? Rock, de todo tipo de cosas, pero siempre elegía ese cassette y con el tiempo, bueno, como dije hace un rato, a los tres años empecé a bailar porque empezaba a bailar folclore también porque en general Belgrano no teníamos mucho, mucha diversidad de danzas para poder elegir, entonces, bueno, había un ballet, me llevaron y yo igual estaba chocha con tal de vestirme y de peinarme y de subirme a un escenario y siempre, por eso digo, siempre tuve un lazo que no sé como si tiene alguna explicación o no, pero surgió así con el folclore porque ya te digo, si bien a mi viejo le gustaba el folclore, en mi casa no hay nadie que cante, nadie toca la guitarra, o sea, nada de eso, no tengo padres, y muchas veces me preguntan que soy de Carlos Torres Vila y la verdad que no tengo ningún contacto, no tengo ninguna parentela y en mi casa ya te digo, no hay tampoco músicos ni folcloristas tampoco, entonces, es como algo que no se explica o a lo mejor sí, bueno, qué sé yo, lo diría la vida, no sé. Bien, vale, te agradecemos enormemente por este tiempo también a Eros que nos ha generado muchísima calidez y cariño, así que los mimos al perruno también y en la compañera, ¿cómo se llama? que dijiste que estaba por allí debajo también. Es afro, está abajo, en cuatro días está por París, así que tenemos la parísita, nada, tremendo, en mi casa un revuelo. Ah, y Eros es el padre. Es el padre, es el padre, tiene mucho celos, o sea, si yo ahora la agarré a ella y tuve que enseguida agarrarlo a él, un guapa y todo, porque fue celoso. Qué gran familia. Así que vamos a ver, perfecto. Justo empieza, tiene fecha cuando estoy ahí en Arriveños, así que bueno, los dejo acá en manos de un familiar, de mi hermano y yo me voy a Arriveños. Muy bien. Que haga lo que sea. Vale, te agradecemos enormemente por tu tiempo, por la predisposición, por permitirnos descubrir a través de lo que nos fuiste contando un poco de vos y ahora nos queda descubrir y también a ustedes la audiencia, tu música y por supuesto, si disponen acercarse a Arriveños este próximo sábado a la Gran Peña Folclórica Horacio Pueblo desde las 21. Si tenemos el flyer en pantalla, vamos a ponerlo inmediatamente una vez más, por favor, a nuestra compañera desde los controles. Claro, ahí está. Allí lo tenemos y ahora te tenemos a vos directamente en pantalla, así que aprovechamos a repasar la invitación. Como decíamos, debemos irnos hacia Arriveños este próximo sábado 10 de junio en el Salón Comunitario desde las 21 horas Gran Peña Folclórica donde además de Valeria López Vila con quien estábamos y estamos aún en contacto, además se va a estar presentando Juanjo Abregú, también otras agrupaciones y otras voces van a ser parte de esta peña que la puede seguir en redes sociales Instagram o Facebook, obtener más información y hacer las consultas que necesiten. Así que muchas gracias, Vale, te despedimos, te decimos hasta pronto, éxitos para el fin de y para todo lo que desees que llegue a tu carrera, a tu vida.